Los escándalos del Chaqueño Palavecino. El músico y cantante Chaqueño Palavecino es una máquina que está en automático hace mucho tiempo ya, para generar un escándalo tras otro. Ahora, lo acusaron de un comportamiento repudiable en el marco de un festival mendocino. El señor Chaqueño Palavecino, que ayer apareció en escena a las dos y media de la mañana, cuando estaba previsto que él llegara al predio a las doce y media y se subiera a cantar ante más de 10.000 personas que lo estaban esperando desde muy temprano. Pero, parece que no estaba en condiciones, no estaba para nada bien. Comunicado oficial del festival. Desde la comisión directiva del festival del cosechador, queremos disculparnos públicamente con la gente que nos visitó anoche. Desde la organización se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance, para que todo saliera como se había coordinado y organizado. Hay situaciones que son ajenas a nuestra comisión. Pero, como dijimos, los escándalos y el Chaqueño van de la mano hace ya mucho tiempo. Esa está buena, che. Esa te la había por la del champán. Está buena, está buena. Más gorda tiene que ser todavía. Tiene que tener esas colas así que juntan agua atrás. ¡Ganado a todos! ¡Me voy! ¡Ganó! ¡Ganó el policía encargado de estar! Yo no soy delincuente. Te vayan a pillar todos los datos. ¡Canta con él! ¡Cumplirle el sueño! ¡Es tu fan! ¡Cante, Chaqueño! ¡Cante, Chaqueño! ¡Cante, Chaqueño! ¡Cante, Chaqueño! ¡Cante, Chaqueño! ¡Cante, Chaqueño! ¡Quiero que mi voz te ríe un cruce sin nada! Yo, en verdad, que le dije que arme una baza y que cante para que cante, pero le di lugar. Y después salió a la marcheta, buscando una fama que no hay... así no se busca una fama. Estaba mirando el tatuaje que tengo en la espalda. Y cuando te busco... No, dice... No hay camas que no hay recorrido. No, no, no. ¡Cante, Chaqueño! ¡Por favor! ¡No dice eso! ¡No dice eso! ¡Problema de vista! ¡No por la hora para nada usted, porque usted se robó toda la tierra del Chaco Salteño! ¡Usted se robó toda la tierra del Chaco Salteño! ¡No, señora! ¡No, escúcheme! Yo hice un cuelga de chaco Salteño por el hospital... Impactante el informe que preparó la producción de la tarde, recopilando algunos momentos difíciles del Chaqueño. Dale, Diego. ¿Con qué seguimos? Bueno, exactamente. Festival del Cosechador de Mendoza, último capítulo dentro de los escándalos del Chaqueño Palavecino. La que hablaba en el video con el que comenzaron el informe era Laura Res Masud, que condujo dicho evento. El show del Chaqueño estaba pautado para hacer a las 12 y media de la noche. Antes habían tocado otros artistas y, lógicamente, la expectativa estaba puesta en su performance ya sobre el final del evento. ¿Qué pasó? Llegaron las 12 y media y nada del Chaqueño. Sus músicos no sabían dónde estaba. Por supuesto que queremos hablar con la señorita Laura Res Masud, la persona que condujo el evento, la persona que subió a sus redes sociales esto. Ella estaba ahí. Nos interesaría poder hablar con ella. Ojalá nos atienda el teléfono. Sí, continuamos. Diego, dale. Bueno, ¿qué pasó? Nadie sabía dónde estaba hasta que a las 2 y media de la mañana, imagínense, 10.000 personas que habían ido exclusivamente, está bien, participaban otros artistas, pero eran una suerte de teloneros dentro del festival porque el show principal era el Chaqueño. 10.000 personas esperando durante dos horas hasta que en un momento llega el Chaqueño, pero no había más artistas para cubrir ese bache de dos horas. Esas dos horas fueron a puro insulto contra la organización del evento y contra el Chaqueño Palavecino hasta que apareció en las peores condiciones. Está saliendo a la luz la verdadera personalidad de este hombre, de este artista. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde Chaco informan mucha gente que ya lo conoce que es soberbio, falsa humildad y discriminador. El Chaqueño está mostrando realmente lo que es. No, Mati, pero vos podés ser todo esto pero sos profesional. Pero puede ser una artista y una mala persona. Déjame sumar algo. Este es otro caso de consumo problemático. A ver, él está en consumo de alcohol y estas son las consecuencias. A veces decimos, el alcohol es de venta libre. ¿Saben qué? 8.000 personas mueren en la Argentina por año por enfermedades vinculadas por el alcohol o por accidentes de tránsito que se producen por el alcohol. El alcohol tiene consecuencias y estamos viendo en una persona esas consecuencias. Quiero completar un poco el paisaje, digo, el Chaqueño, más allá de estos videos que hablan de momentos de él, que hablan de incorrecciones claramente por momentos de discriminaciones arteras o de destratos. Es un hombre que es un artista, lo digo además trabajando en una radio que se dedica específicamente al folclore. Es una gran figura que se hizo desde cero y es un benefactor del Chaco salteño. Dicho esto, también es todo esto otro. Y respecto de la cultura del vino, para aclararle a Dani, el Chaqueño en sus shows históricamente hace más de 27 años, al final del show dice, quieren que continúe con otro vis, la gente se desespera, pide otro tema más. Dice, si me traen una botella de vino para la banda y para mí, están tus demás más. Seguimos. Y así seguía. A ver, pero Luis, eso no naturalicemos que puede ser consumo problemático. ¿Vos podés tomarte un vino y estar súper bien, porque todos nos ponemos a tomar un vino de estar bárbaro? Yo te hablo de rituales folclóricos y hablo... Perdón. Cuando el ritual folclórico nos trae un problema que cruza un límite o que se daña a sí mismo o que provoca un malestar en los demás, estamos ante un problema. Pero perdón, quiero aclarar algo porque esto sí me implica. Yo soy además divulgador de vino y siempre hablo del consumo responsable porque si no es faltar el respeto a la industria. Total. No solamente maltratarse a uno mismo, no se consume de más. ¿Tiene problemas con el alcohol? ¿Eh? No, no. Se ve que sube. A ver, no. A veces sube. Cuando se ve una persona que se dice borracha, gente es evidente cuando una persona está borracha. No, pero puede ser un... Perdón, como dice Diana, puede ser un consumidor social con un exceso un día. No una persona adicta ni una persona veoda. O quizás hubo algún otro tipo de problema, chicos. Ahora, acá hay varias cosas que yo escucho. El primero, lo que marcó Mati. Vos podés ser mal tipo, llevarte mal y qué sé yo, pero lo que ocurrió acá fue una falta de respeto al público y una falta de profesionalidad. Perfecto. Y en segunda instancia, que por ahí tuvo algún problema, no sé, de salud, avances de la edad. Es un millonario. ¿Qué pruebas tenemos de que era alcohol? Casos reiterados. Tiene un prontuario más que antecedentes con distintas causas, ¿eh? En agosto de 2008 se lo acusó de contrabandear autos por vía diplomática. Sí. Hay que decirlo también. Una camioneta Hammer. Después le dictaron la falta de mérito, pero una camioneta Hammer. Ahí está, mirá, ahí está la placa. A ver. Agosto de 2008 lo que le contaba. Acusado de contrabando agravado por el supuesto ingreso de vehículos importados. Una camioneta Hammer 2 que había pertenecido a una persona del cuerpo diplomático de la Embajada del Uruguay. No la podía llevar a Uruguay y lo que hace es venderla en un circuito ilegal. Termina en manos del chaqueño Palavecino. Que, bueno, se abre una causa por eso contra el dueño de la concesionaria y contra el chaqueño Palavecino. Termina en falta de mérito, pero primera mancha porque, digo, participó de un circuito ilegal. Junio 2015 en Tartagal, Chaco. Atentos con esto porque no está resuelto. Lo acusan de apropiarse de tierras indígenas. ¡Gravísimo! Claro, un intendente de la zona. Sí. Primo, me dicen, de Jorge Rojas. Creo que es ex Los Nocheros. Dice, no, porque yo, mi vecino es el chaqueño Palavecino. Allí cría caballos. Un campo en Salta, ¿no? De donde es oriundo el chaqueño Palavecino. ¿Y qué sucedió? Bueno, niega todo el chaqueño Palavecino. Esas tierras no son mías, pero descubren que en realidad habían sido otorgadas en como dato a parientes del chaqueño Palavecino. La justicia no probó que fueran del chaqueño, pero la sospecha de los lugareños es que sí, que los dueños... Repasamos el resto de los episodios y lo que queremos meternos nosotros a la tarde es en conocer la fortuna del chaqueño, ¿eh? Porque tiene millones. Mucho. De seguida vamos con eso, sí. Le terminamos con el juego. En 2017, denunciado en Inadi por homofóbico y sexista, le hace un chiste a un integrante de su banda y le dice, vení para acá que te vas a contagiar de la peste rosa, como se conocía en sus comienzos al HIV SIDA. ¡Qué grosero! Por lo cual fue denunciado por una asociación de mujeres ante el Inadi. Diciembre 2018 en Córdoba, se desubicó con una cronista, lo veíamos recién. La cronista le estaba haciendo una nota para la televisión de Córdoba y le marca un tatuaje que tenía en la espalda y dice, ah, lo voy a leer. Y dice algo así, como he pasado por todas las camas, lógicamente el tatuaje no decía eso. ¡Ay, qué barbaridad! Altrato a la cronista. ¡Qué barbaridad! Que lógicamente le remo el chiste. Desubicado, desubicado. Con tal de tener la nota del ídolo, ¿no? Bueno, no sabemos entonces cuál es la situación de salud de este hombre, porque como bien decía Diana de Glahui, tal vez esté con una especie de demencia temprana. No sabemos lo que puede llegar a pasar. Lo que sí sabemos es que el chaqueño Palavecino amasó una fortuna que está avaluada. ¿En cuánto, Diego? ¿Usted ves? Mira, hasta 2012 hubo un ranking 7 millones y medio de dólares. Estaba entre las fortunas más grandes de artistas, de cantantes argentinos. El Indio Solari era uno que lideraba, todavía hoy lidera 13 millones de dólares. Palito Ortega también está en esa lista, los Pimpinela también. Pero en un momento, en la pandemia, anunció la quiebra el chaqueño Palavecino. ¿Cómo? Raro. Desarmó su banda, 25 empleados y le llamó la atención a todos, como este hombre que había sido uno de los artistas más millonarios, hasta hacía muy poco, de pronto presentara la quiebra. Dio una entrevista, dijo que había tenido que vender un departamento. Pregunta, ¿quiebra personal o quiebra de su productora de espectáculos? Quiebra de su productora. Bueno, ese es un dato, porque él tenía una productora de espectáculos, más de 20 entre músicos y empleados administrativos. A ver, los musiqueros hoy por hoy folclóricos, tienen cuatro meses de actividades casi diarias en distintos festivales. Este festival de Mendoza es el laburo de un año de esa población de Mendoza. Llega la pandemia y a los músicos son las primeras víctimas que verdaderamente los golpea de frente. Es cierto, es cierto. Mendoza, que tiene estudio de grabación, tiene teatro propio, tiene hotelería, tiene llamas, cabritos y su residencia personal, donde vive con la Betty. Millones. Bueno, si hablan de... La parte santa está revalorizada. En Tartagal, donde se produjo este conflicto con las comunidades, con los pueblos originarios, se dice que tiene mil hectáreas. Mil hectáreas que habrían sido alambradas. Hay un procedimiento que se hace mediante comodato, porque no se pueden escriturar dichas tierras. Él dijo que no son suyas las tierras, pero sí estarían a nombre de parientes entre ellos. Y esto lo dijo él mismo. Uno de esos parientes sería Jorge Rojas, ex Nocheros, que tiene un parentesco, no sé si es primo de él, y le echó la culpa al primo. Dijo que estas tierras son de él, yo nada tengo que ver en esto, pero parece que hay otros parientes. Jorge Rojas tiene otra fundación que ayuda también al Chaco Salteño. No sé si serán vecinos o compartirán tierras, pero tiene otra fundación muy activa en ayuda a esa región. Ajá. No sé si son tierras propias o son de una ONG, de verdad no tengo idea. Bueno, todo es con un manto de solidaridad. Cuando lo acusan de haberse comprado esta Hammer de manera ilegal o por un circuito ilegal, él dice que él utilizaba esa Hammer para colaborar en el impenetrable chaqueño con distintas... Por favor, chicos, esa excusa la pone cualquiera. No, no, es que lo que está diciendo Diego es así, porque muchas veces utiliza esa falsa humildad para tener el beneficio también de ciertas autoridades. Y se habla de una persona que cuando fue la pandemia y se contagió de COVID-19 y tuvo que estar en su casa, mostró lilacha. ¿Por qué? Porque muchos no sabían que esa casa donde él tiene, que es una casa que es gigante por todos lados, también estaría en ciertos terrenos que son terrenos que él pudo tener de forma ilegal, ¿eh? Y atención con esta información que me está mandando ahora. ¿Ilegal o informal o ya no declarado? Con ciertos derechos. ¿Por ser yo el chaqueño para vecino pago menos impuestos? Ah, entonces informal, no ilegal. Y bueno, pero no es ilegal. No, no, pero hay que verlo. A ver, por ejemplo, la primera casa, Casa Blanca, que tiene Mirta y José Ignacio, se la donó, digamos, la región para que enalteciera esa región con la presencia, la residencia de Mirta en el verano. Y eso no es ilegal, es simplemente, qué sé yo, una prebenda en función de un beneficio publicitario. Habrá que ver qué es esto, ¿no? Diego, vamos a repasar entonces la información. Estamos hablando del chaqueño para la vecino. Hicimos un reconto de los diferentes escándalos que él viene manejando a lo largo de su carrera. Lo último fue en un festival donde tenía que presentarse a las 12.30. Llegó, según la conductora del evento, a las 2 y media de la mañana y en un estado deplorable, supuestamente por un exceso de consumo de alcohol. Pero igual no vamos a hacer el foco ahí, sino en los bienes del chaqueño para la vecino. ¿Se calcula una fortuna de cuánto, Diego? Vamos a repasar esta información. 7 millones y medio de dólares hasta antes de la pandemia, porque la pandemia, según él, algunos no le creen, pero lo que él dijo es que lo afectó mucho como afectó a otros artistas. Lo que pasa es que otros artistas no tenían semejante patrimonio y lo que dijo que es, para mantener su staff de 25 empleados iba a tener que desprenderse de distintos bienes, entre ellos un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Fuimos al historial de juicios que hay en la provincia de Salta, juzgado federal, y tiene, por lo menos que pudimos constatar, 13 juicios con la AFIP. 13 juicios con la AFIP por distintas cuestiones. Ahí los estamos viendo en pantalla. Para la vecina Oscar Esperanza. 13 juicios, algunos resueltos, y otros aún abiertos entre los años, como se ve bien ahí. 2016 y 2020, casualmente previo a la pandemia. Es decir, el descalabro ya venía de antes. Ah, mira, pero esto es evasión de impuestos o qué? No entiendo. No tuvimos acceso, están los expedientes reservados, pero son, bueno, lógicamente conflictos impositivos con la AFIP. Si son ejecuciones fiscales, son por falta de pago de algún impuesto. De algún impuesto. Los impuestos de esa casa, ¿qué tiene? Pero para... Bueno, pero una cosa es olvidarse de pagar una AFIP, y otra cosa es tener un desfalco. Claro, porque vemos que los problemas no empezaron en la pandemia. Los problemas empezaron antes. 2016. Digo, de 2016 a la pandemia, cuatro años, ¿no? Sí. Entonces, ¿es una crisis la que tuvo el chaqueño o se desapoderó de bienes para pagar menos impuestos? Preguntas que se hacen desde la AFIP. ¿Qué opina el abogado del grupo? Me parece que hay dos circunstancias que tienen que ver entre lo personal y su condición como artista. Se mezclan innegablemente, pero las ejecuciones fiscales hablan por sí. Entiendo que hacer frente a las obligaciones impuestas por la agencia de recaudación es parte del ejemplo como comunicador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!